Por favor, vengan hacia acá, los dos, por favor, amables. Uno, uno y uno, uno y uno. Aquí uno y aquí otro. Vamos a hacer un juego que es muy, muy fácil. Se llama Pictionary. Pero pues como pueden ver, hay otras dos ideas ahí. No fue que nos sobraron ni nada de esas cosas. Nos quedaron a jugar con el hombre invisible y la mujer invisible. No, vamos a tener también otro equipo para que juegue con ustedes. ¿Les parece? Va. Pues, señoras y señores, de otro de los grandes programas que tiene Teli Antioquia, nuestro canal. Se llama Parchados. Por favor, recibamos a Sara y Daniel. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, por favor, Sarita se hace allá con Roby. Daniel se sienta por acá. Bueno, hermano, bien o bien. ¿Cómo está, señor? Ya, ya se saludaron, pues, ¿podemos seguir con el programa? Sí, sí, gracias. ¿Qué hay que hacer? Bueno, le entrego por aquí marcador. Gracias. Le entrego marcador también. Gracias. Bueno, ¿cómo es este juego? Es muy sencillo. Por ejemplo, empieza Roby. Entonces, a Roby le muestro una palabra. No, pero todavía no. Le muestro una palabra y tiene un minuto para dibujar esas palabras. A ver, ¿sabes cuánto adivin? Luego paramos y hacemos lo mismo a este lado, a ver cómo nos va. Ok. ¿Sí? No está cohete aquí, entonces lo siento. Lo siento mucho. Todo se va a parecer a un cohete, pero pone la imaginación. Ni el público ni el equipo contrario ayuda. ¿Les parece? ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres empezar o empecemos? Ah, o sea, no tuvimos opción. Bueno. Este es el país democrático, señores, la democracia. A ver, que empiece entonces, ¿listo? Que empiece Roby. Sí. Venga pues para acá, muy bien. Entonces, un minuto me dicen cuándo, un minuto me dicen cuándo y las que puedas. Tú de aquí vas dibujando, sin darle las patas. Y ella tiene que adivinar, ¿verdad? Ella tiene que adivinar la palabra. Y ustedes calladitos y el público calladito. ¿Listo? Vamos a hacer un ensayo y cómo vamos a quedarnos callados. A ver. Sube. Ok, vamos a empezar. Empezamos. Un minuto. Cuando suena la chicharra o algún sonido me dicen. ¿Listo? Arrancamos de una vez. Va. Tres, dos, uno. La primera. Árbol. Pino. Pino. Muy bien. La segunda, la segunda. Gaviota, playa, sol, primavera, colibrí. Sí, sí, colibrí, muy bien. La tercera. Colibrí. Muy pesa. Como así. Pero imagina. Sombrero. Sí, muy bien, muy bien. La cuarta. Dinosaurio, Godzilla. Muy bien, dinosaurio, dinosaurio. Trompeta. Muy bien. Otra. Moja súper bien. Aquí tiene estilo y todo. Sí, está, está. Chosa. Muy bien, choza, muy bien. Ya me estoy preocupando. ¿Cuántos minutos va? Ya, ya se acabó el minuto. Se acabó el minuto muy bien. Oiga, es un colibrí. Un aplauso, por favor, para Rob. Yo sé. Ya me preocupé. Parece una uña, parece una garra. Colibrí. Colibrí. Por favor. El dinosaurio reumático, perra, el mes. Muy bien, muy bien. Pero perfecto. Oígame, ustedes ya habían ensayado esto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos. Muy bien. Perfecto. Listo. ¿Dónde se va a hacer? ¿A este lado? Pues para que él pueda venir. A ver. Muy bien. Listo. A veces, Darío, ya lo habíamos dicho. Muy bien. Vamos a empezar de una vez. Daniel. Arrancamos. Tres, dos, uno, nos vamos. Vela. No. Cohete. Cohete. No. Pinta labios. Pinta labios, muy bien. Caligrama. Camisa. Camisa, cuadros. No. Cuadros. Ganchos. Shhh. ¡Ah! No sé. Sigue, sigue, sigue. Otra cosa, otra cosa. Y ella aburre teniendo toda esta espada. ¡Ay, no puede ser! Cuadros, no sé. Estoy segura que todo el mundo no. ¡Ay, Dios, no! ¡Ay, no! ¡El público me ayude! ¡No, otra, otra! ¡Ajedrez! ¡Ajedrez, muy bien! ¡Ajedrez, ajedrez, ajedrez, muy bien! ¡Tras, trampa! ¡Se acabó el tiempo, se acabó el tiempo! ¡No! ¡Se acabó el tiempo, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. ¡Ay, no! ¡Se acabó el tiempo! ¡Qué bello, compañero! ¡Qué bello, compañero! Vamos a contar cuántas hicieron. Pinta labios. No sé cómo. Y... ¡Hello! ¡Ay, sí! ¡Ajedrez! ¡Hello! ¡Y no lo pongo él! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Seis, dos! ¡Y eso era una trampiobra! ¡Muy bien, perfecto! ¡Sí, sí, Nadine! Ahora, vamos a continuar, pero entonces ya dibuja a Sara. ¡Ok! ¡Ay, Dios! Creo que nos va a ir peor dibujando. ¡Igual! ¡Y, Robina, adivin! ¡Listo, perfecto! Estoy atenta a la orden, ya. ¡Listo, va! ¡Uy, estoy atenta a la orden! ¡Hágame diez ahí! ¡No, no, vaya bien! ¡Vamos a empezar! Estamos listos para el contador y ceros y arrancamos. ¡Nos fuimos ya! ¡Ya! Cruz, flor, sol, hélice, molino. ¡Molino, muy bien, muy bien, muy bien! Marineros, grupete, capitán, caballo, vaquero, jinete, el que mueve, el operario, el jinete, el quijote, el quijote, el quijote, el quijote, muy bien, el quijote, el quijote, muy bien, el quijote, el quijote, muy bien. ¡Mato, pato, pato! Robina, matemática, dinétrica. Muy difícil. Bola, cuadro, jinete, otra vez. El quijote, se acabó, se acabó. ¡Mantequilla, como de coger una mantequilla! ¡Perfecto, no! ¡Perfecto! ¡Mantequilla, igualito! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, me puse nervioso! Yo desde que ella empezó dije mantequilla. ¡Mantequilla, igualito, no! ¡Mantequilla! ¡Perdón! ¡Mantequilla! Muy bien, habían hecho seis más dos, ocho. ¡Viste! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Muy bien, muy bien, perfecto. ¡Ahora sí, Dani, ahora sí! Ahora sí, ahora sí, me voy a reivindicar. Yo creo que Niquel de Cervantes debe estar retorciéndose la tumba de que esto es el quijote. O sea, eh... ¡Operario! ¡Operario! El dibujo no es muy fuerte. Es que es como un molino más él. ¡Perfecto! Arrancamos entonces, contadores en cero. Ustedes apenas llevan dos pilas. ¡De una! ¡Ojo! ¡Espinilla! ¡Espinilla! ¡Espilla! ¡Ah, mesa de DJ, tornamesa! ¡Disco! ¡Disco, muy bien! ¡Uña! ¡Pollito! ¡Pájaro! ¡Uy! ¡Un señor! ¡Un señor! ¡Ser humano! ¡Bárbara, barba! ¡Sigue, sigue! ¡Digoce! ¡Barba, oso! ¡Ah, cumbamba! ¡Ah, ok! ¡Cumbamba! ¡Bien, bien! ¡Cumbamba! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Ventilador! ¡Todo no es ojo, amor! ¡Todo no es ojo! ¡Pero todo parece un ojo! ¡Ya, muy bien! ¡Se acabó la... ¡Mandarina! ¡No, hombre! ¡Pero es que... ¡Mandarina! ¡Ay, no! ¡Perdón! ¡Esperen! ¡Mandarina! ¡O sea, venga, sientenlo! ¡Que sí, qué tristeza de compañero! ¡O sea, todo parece un ojo! ¡Es una mandarina criogenética! ¡Porque mire la cantidad de cascos! ¡O sea, tiene como... ¡Ay, no! ¡Qué tristeza! ¡Yo estoy preocupado con una cosa! ¡Espinilla! ¡O sea, qué clase de barros tienes! ¡Yo hubiera dibujado una espinilla así! ¡A ver! ¡Cómo hubieras dibujado tú, por ejemplo, mentón! ¡Que yo lo puse mentón! ¡Pero ella dice Cumbamba! ¡O sea, la versión paisa del mentón! ¡Cómo hubieras dibujado mentón ahí como para que Dani no se sienta mal! ¡A ver! ¡Es que mira, mira, Karol, mira! ¡Para mí esto es muy claro! ¡Ay, no! ¡O sea, Antanas Mokus! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Parecía como un babero! ¡La camisa! ¡Señores y señores! ¡Pues bueno! ¡Tenemos unos ganadores! ¡Por favor, aplausos a los ganadores! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!